Yo te daré mi amor, mi bebé Impresionantes voces acompañadas de la Orquesta Infanto Juvenil del Ecuador Al infeliz que te adoró Así Israel Brito, Alexandra Cabanilla, Pancho Terán, Darío Castro y Daniel Páez se juntan a la FOSGE para un concierto espectacular Creo que le da un toque súper especial y súper lindo, íntimo Pancho, ¿qué te tocó cantar? Me tocó cantar el aguacate y otro pasillo que no me acuerdo en este instante el nombre Sómplenle, sómplenle, ¿saben? El ángel de luz Claro, porque el concierto además revivirá la música nacional ¡Aplausos chicos, increíbles! Y nada, imagínate emocionados de ser parte de esta iniciativa De tocar con los chicos un montón de pasillos Porque además todo esto lo que va a dar es la posibilidad de ir incrementando los fondos Para que la operación de la orquesta siga funcionando ¿Y ese día las pintas les toca ir así, tipo de orquesta o pueden ir? No nos ha pasado un reglamento de vestuario, creo Toca alquilar, claro Bueno, la pinta es lo de menos a la hora de disfrutar de excelente música ¡Nos vemos este sábado! ¿En dónde? ¡En la casa de la juventura! ¡Todos invitados! ¡Ale, Boada! ¡El Cuarto! ¡En la casa de la juventura!